Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el Pueblo de los Matados. La laguna está localizada en la vereda Tierra Negra de Sesquilé, situada a 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene forma semicircular, con un radio mayor de 400 metros y un radio menor de 350 metros. Yace en una depresión infodivoliforme, laderas inclinadas de 32 a 38 grados, que se elevan en ciertos sitios más de 100 metros, encima de la superficie del agua que está a 2.990 metros sobre el nivel del mar. La presencia de agricultura en los alrededores de la laguna redujo el paraje de arbustos y extinguió los frailejones que escribían los cronistas de la época. De esta cuchilla de peña blanca solo queda el nombre, origen. Por su forma casi circular se pensó que la laguna podría ser el cráter de un volcán. Pero ante la ausencia de rocas volcánicas, el geólogo Rasswald aseguró en 1954 que el plegamiento y la inversión de unas capas rocosas sedimentarias hallaz en las paredes de la laguna solo podían ser explicadas por el impacto de un meteoro. Sin embargo, la caída habría estado acompañada de tal presión y temperatura que habría dejado huellas fácilmente observables como el metamorfismo de las rocas. En 1965, otros geólogos propusieron la teoría del colapso de un domo de sal diluido metros abajo por corrientes subterráneas de agua, validada por la cercanía con las capas de sal de la sabana de Bogotá. Sin embargo, estudios posteriores descartaron la formación por intrusión al descubrir que se encontraba en capas sedimentarias pertenecientes a la formación chipaque y tampoco hallaron evidencias de salinidad en la laguna. A comienzos de los años 90, los geólogos del Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras Ingeominas, Humberto Rosas y Orlando Navas, notaron que la laguna está ubicada en la nariz de un anticlinal, un pliegue de rocas en cuyos flancos el agua desciende en sentidos opuestos a partir de su cresta o eje, es decir, con la concavidad hacia abajo. A partir de la cresta, se formó un sistema de corrientes de ríos determinados por la forma semicircular que presentan las capas de roca en el extremo del pliegue o parte norte de la laguna. Esa estructura fue cortada perpendicularmente por una falla que dio origen a dos bloques. El del sur se levantó y dio lugar a un escarpe, lo que permitió la formación de una cascada de unos 50 metros de altura que poco a poco fue desgastando las paredes de forma semicircular, de una manera similar a lo que ocurre en el Salto del Tequendama, pero en escala menor y el retroceso del escarpe determinó la forma circular hacia ese punto cardinal. Luego, la laguna fue sometida a una intensa acción glacial que seguramente contribuyó al modelaje del paisaje actual. Con el deshielo, la cascada que se había formado antes de esto se reactivó con un flujo y poder erosivo mucho mayor. El escarpe fue destruido, aunque se conservan vestigios. Hoy, la laguna se alimenta de agua subterránea, por lo que en cientos o tal vez miles de años desaparecerá, pues ya ha entrado en su etapa final de sedimentación.